Justo Domínguez, gerente de ventas de Atanor, en un lote comparativo de control en Pergamino, destacó que este primer año la empresa está llegando a todos los puntos del país con el nuevo producto para que todos los productores puedan probarlo. Y destacó que esta campaña se está volviendo a los niveles de venta de otros buenos años y que se nota la vuelta a la tecnología por parte de los productores. Este año se está haciendo un lanzamiento con un volumen chico de Proceder Advance. La intención es que haya, darle la oportunidad a muchos productores que lo prueben. Estamos tratando de, realmente, de repartirlo lo más posible. Por cuestiones, digamos, de prudencia industrial y comercial, estamos fabricando un volumen chico de producto, pero sí queremos que mucha gente lo conozca. Es un producto que le tenemos mucha expectativa, es un producto que pensamos que el año que viene, realmente la gente lo vemos y lo que se ve acá en los lotes demostrativos es un producto que siempre trabaja con una performance igual que el Erbifen tradicional, el Super 100. Y eso nos deja tranquilos para que la gente lo pruebe y el año que viene va a pasar a ser un producto importante. Pensamos que, desde el punto de vista del mercado, la gente lo va a elegir y en un tiempo va a ir sustituyendo el Erbifen. El Erbifen Advance estamos vendiéndolo para todos los lugares donde se vende el Erbifen Super, el Erbifen tradicional. O sea, no es un posicionamiento contra la rama negra, sino que es un herbicida igual que el Erbifen, que controla la maleja de esa hoja ancha y que buscamos reemplazar y mostrar como una alternativa para el Erbifen. Apuntando a esa ventaja importante que tiene de no volatilidad, 200 veces menor volatilidad que tiene el Erbifen. Eso es una problemática que se ha visto en el mercado y queremos anticiparnos a eso. Por otro lado, el Erbifen, el éster butírico, tiene algunas restricciones en algunas ventanas de aplicación. Esas ventanas de aplicación tienen en la provincia de La Pampa, tienen en la provincia de Córdoba, va a tener ahora en la provincia de Buenos Aires este producto por ser una formulación distinta y una formulación mucho más, sabemos lo pesada en cuanto a volatilidad y no va a entrar dentro de esa ventana y le va a dar al productor una posibilidad de usarla durante todo el año. Eso es un poco lo que apuntamos. El año que viene el producto va a estar disponible desde el principio de año. La intención es tenerlo durante todos los meses y que no tenga ninguna restricción de volumen a efecto de su comercialización. Este ensayo lo que queremos es asegurar o es parte de nuestra red de ensayos donde probamos los productos nuestros en distintas dosis, solos y con aplicación de nuestro aceite metilado estribo y productos de la competencia. Básicamente lo importante en este ensayo es ver el uso de las distintas dosis, en ese caso lo que también vemos los productos de la competencia aplicados a la recomendación de dosis de ellos y a la recomendación de dosis equivalente y vemos un poco lo que sistemáticamente vemos en los ensayos, que lo que actúa en el caso del 2,4-D en sus distintas formulaciones es la cantidad de ácido 2,4-D que tiene el producto. Tanto sean las aminas como los estres, en la medida en que bajamos la cantidad de principio activo, bajamos el resultado. Para el 2017 pensamos que igual que este año el productor va a seguir incorporando tecnología y eso para quienes venden como nosotros o quienes estamos lanzando productos nuevos es muy bueno. Hay una competencia, hay una competencia que está generando productos nuevos en el mercado, generando alternativas nuevas. También vemos que el productor cuando llega el momento de decidir en lotes busca los productos tradicionales y busca las marcas que le dan seguridad y consistencia de que van a conseguir los resultados. Evidentemente la competencia no es lo que más le gusta a la empresa, a nadie le gusta la competencia, pero también es la forma a veces de encontrar gente que te dice mirá yo cuando tengo que elegir elijo los productos que han demostrado consistentemente en el tiempo resultados y eso nos deja tranquilos. El año viene un poco atrasado en lo que es también la compra de muchos de los insumos, no solo para Tanor sino para todo el mercado en general, de la mano de las decisiones, de las cuestiones climáticas, de la mano del stock que mucho productor trajo el año pasado, fruto de la compra en el momento de aprovechar la expectativa de tipo de cambio. Vemos que eso viene algunas decisiones atrasadas, no ayudó el invierno más frío en los últimos 50 años. Si vemos, fue un año cuando uno mira la historia climática, no con picos muy bajos de temperatura, pero sí que tiene las menores temperaturas promedias o los más bajos mínimos promedio de los últimos 50 años. Eso genera un retraso en todas las cuestiones de fisiología de los vegetales, especialmente las malezas, y lleva un atraso en las aplicaciones y un atraso en las decisiones comerciales. Vemos que como llega la situación, en los últimos meses del año va a haber un catch up de esta situación. El mes y este mes arrancó con mucho interés en aplicar. Octubre fue un mes complicado también por la lluvia, hubo solamente 10 a 12 días de sol y buenos como para hacer aplicaciones de herbicidas, con lo cual eso generó también un nuevo atraso. Vemos este lote mismo, es un lote que está atrasado en contrasiembra. Pero bueno, esa es un poco la situación y tenemos mucha esperanza que en noviembre y diciembre van a ser muy buenos.